La Concejalía de Servicios Sociales y el Colegio de Abogados de Cartagena van a reforzar la colaboración para ofrecer el mejor servicio a aquellas personas que necesiten el turno de oficio, sobre todo las personas más vulnerables que a menudo no tienen la formación necesaria para agilizar sus trámites y para evitarles desplazamientos innecesarios y que puedan contar con la mejor asistencia jurídica. Para ponerlo en marcha vamos a crear una mesa de trabajo donde participen nuestros profesionales de servicios sociales del Ayuntamiento de Cartagena y también profesionales del Colegio de Abogados, de manera que todas las herramientas que tenemos en el Ayuntamiento de Cartagena las podamos poner a disposición del Colegio de Abogados. Insisto, sobre todo para que llegue la información lo mejor posible al Colegio de Abogados y de esta manera se pueda prestar este servicio con mucha más agilidad. ¡Gracias!